Reflexiones para cada día de la cuaresma. Tomados del libro, vuelve a descubrir a Jesús, del autor Matthew Kelly. Día 40. Una hora poderosa. Puedes aprender más de una hora de silencio que de libros en un año. Hay tantos pasajes conmovedores sobre la vida de Jesús en los Evangelios, momentos de victorias monumental y momentos de decepción desesperada. Y sin embargo, para mí, algunos de los momentos más conmovedores son aquellos que Jesús demostró su humanidad sin reparo. Y sin embargo, para mí, algunos de los momentos más conmovedores son aquellos en que Jesús demostró su humanidad sin reparo. Somos testigos de uno de esos momentos en la última noche de su vida. Está orando en el jardín de Gexemaní y le pidió a los discípulos que velaran con él. Se alejó una corta distancia para orar y cuando volvió, estaban dormidos. Y les dijo, ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos una hora conmigo? Mateo 26.40 Jesús no quería estar solo. ¡Qué humano! Quería compañía. La humanidad de Jesús es algo hermoso. Me gustaría que pudiéramos vislumbrar más su humanidad a través de los Evangelios. Me encantaría saber cómo era su sentido del humor, lo que esperaba y lo que temía. La divinidad de Jesús es asombrosa y su humanidad es igual de asombrosa. Me encantan las iglesias que estén llenas, abarrotadas, llenas de energía y entusiasmo. Me encanta ver una comunidad poner el grito en el cielo con una música fabulosa. Me encanta ver los terrenos de la iglesia convertidos en un hervidero de actividades. Personas yendo de un lado para otro, para asistir a algún tipo de misterios o simplemente para pasar algún tiempo disfrutando de la hermandad. Mas también me encanta una iglesia vacía. Me encanta sentarme allí, con nadie más que Dios y yo. Hay algo impactante en eso. Tantos de nosotros le temen al silencio y son petrificados por la soledad. Sin embargo, necesitamos algún silencio y alguna soledad para sentarnos con Dios y determinar quiénes somos y para qué estamos aquí. Lo que más importa y lo que importa menos. Para que podamos tomar grandes decisiones en nuestra vida, necesitamos eso. Este es mi desafío final. En los próximos días, en algún momento, encuentra una iglesia vacía y siéntate con Jesús por una hora. No hagas grandes planes ni tengas grandes expectativas para esa hora. Simplemente siéntate con Él. Durante una hora completa, simplemente permanece con Él en silencio. Puede ser incómodo. Al principio es natural. Cuando pasen algunos minutos, querrás irte. Eso también es natural, porque vivimos en un mundo que dice que siempre tenemos que estar activos, más estar con Dios. La oración es la energía atómica, una contracción que produce una expansión. Nos alejamos del mundo para poder vivir plenamente en el mundo. Dios no quiere que ibas en el pasado y con seguridad no quiere que vivas con tus temores. Dios quiere que ibas en su poder ahora. Di conmigo. Soy hijo de un gran rey. Él es mi padre y mi Dios. El mundo puede alabarme o criticarme. No importa. Él está conmigo. Siempre a mi lado, guiándome y protegiéndome. No tengo miedo porque soy suyo. Dilo alto. Dilo con orgullo. Ponlo en la pared en algún lugar. Y hace una pausa para recordar cada día. Dios quiere que llevas en su poder. La pregunta es, ¿cómo? Las personas no hacen nada hasta que son inspiradas. Pero una vez que son inspiradas, hay casi nada que no puedan hacer. Con frecuencia pienso en los discípulos escondidos en el cenáculo, muertos de miedo, actuando con temor. Pero entonces viene el Espíritu Santo y he aquí. De repente están listos para salir y cambiar al mundo. ¿Cómo? Fueron inspirados. Fue mucho más que eso. Fue la forma suprema de la inspiración. Pero quiero decir que la inspiración fue la diferencia. La inspiración es la diferencia. Muchas personas son conocedoras. Pero algunas mueven el corazón de hombres y mujeres. Revuelven su alma y los inspiran a actuar. Inspírate. ¿Qué te inspira? ¿Qué puedes hacer cada día, cada semana y cada mes que te mantengan inspirado para vivir en el poder de Dios? Puede ser tiempo en una iglesia vacía y silenciosa. Cantar en el coro de la iglesia. Leer grandes libros. Lo que sea, encuéntralo y aférrate a eso. Las personas necesitan inspiración para su alma, igual que necesitan agua para su cuerpo. Deja que Dios te inspire, que te llene con su poder, porque Él quiere enviarte a inspirar a otras personas. ¿A quién inspiraste hoy?